Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembert Y bueno, esta pequeña introducción así rapidita, ¿vale? Bueno, más de uno me ha pedido que le gustaría ver un partido mío compitiendo Bueno, pues no se me ocurre mejor partido que este que os voy a mostrar a continuación, ¿vale? Un partido completo, ¿vale? Compitiendo, sin cortes ni nada, ¿vale? Y bueno, además que está casteado el partido por mi compi Leomadiva Abajo en la descripción os dejo su Twitter, ¿vale? Para que le sigáis Y nada, así de paso mato varios pájaros de un tiro, ¿vale? Subo modo club, que hay que apoyar este modo de club, ¿vale? Dejar un like ahí los que queráis apoyar el modo club Otra, hago algo con Leo, ya que el capullín de él pues no hace nunca nada conmigo Bueno, pues así tengo algo con él, ¿vale? Y luego lo tercero, agradecer al equipo de Elements, ¿vale? Con el cual estuve una semana, me invitaron a jugar este torneo con ellos Y francamente, pues muy agradecido Me gusta, me gusta mucho el estilo super mega hiper directo que tienen, ¿vale? Me encantó, lo disfruté mogollón Es un equipo muy generoso Tienen grandísimos jugadores ahí, ¿vale? Yo sin conocerles de absolutamente nada Desde el minuto uno ya teníamos bastante complicidad Y la verdad es que, bueno, pues me lo he pasado muy bien con ellos Y quería agradecérselo, pues subiendo algo de ellos, ¿no? Al canal Así es que nada, espero que os haya gustado Ya sabéis, dejad ahí un like si os gustaría que subiera más cosas de club, ¿vale? Todavía no tengo decidido por qué equipo voy a fichar Seguramente, bueno, pues como he explicado más de una ocasión Me gustaría jugar la liga en Playstation este año Pero bueno, ya iremos viendo Pero recaiga en el equipo en el que recaiga Si queréis que siga... Que suba vídeos de Club Pro Pues no sé Pues resúmenes o lo que sea de cómo ha ido el jornada Pues me lo dejáis en los comentarios Nada más, chavales, os dejo con el partido Y espero que lo disfrutéis Chao, chao Comienza la Summer Cup Vamos a coger un poquito el volumen El balón de F1 Riders, Toni Toni que avanza con la pelota Otea el horizonte, la mina para Shebron Shebron para Julio Julio que ahora juega para José José el Chivirón Javo Javo que juega para Monta Monta para Cacho Cacho que abre a la banda para Espíritu Y Espíritu que avanza tranquilamente Medio a la carrera Con Romano Le dobla Durísima la carrera Pero ha llegado a Julio Muy bien al... Muy bien al corte Atentos al balón dentro del área Romano Romano Gol, 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 gol Gol, gol Gol, gol Ay mi madre Remember que ha inaugurado el marcador Minuto 6 Y Element se adelanta ante F1 Riders, conseguía Entrar por el lado derecho De la defensa del conjunto rojinegro Y el balón en pase de la muerte Le llega a Remember que Aloja el esférico En las mallas del conjunto Del conjunto Visitante Va a sacar Espíritu Jugada de estrategia, Espíritu para Javo Javo que la va a colgar, centro anticipado El balón de Dito Y finalmente va a ser Saque de puerta a favor de F1 La va a sacar F1 La pone en centro del campo Saltan los dos, pinga Que juega para Sega Sega para Kasberg Y corta Sebas Sebas que la cambia Para Monta Monta para Espíritu Espíritu que juega a banda Doble carrera Llegaba Zizou Zizou con Julio El balón que la deja Perfectamente atrás El balón para Chivirón Chivirón para Sega Kit Sega Kit que se da la vuelta Medio centro defensivo De F1 Raiders Que juega para la banda izquierda Chivirón que intenta filtrar el balón Atentos a Jorge Jorge que sigue La parabombe La parabombe Gran jugada individual El medio centro ofensivo De F1 Raiders Ahí está Espíritu Espíritu que la juega atrás El balón Que va a llegar a Zizou Se queda el balón Hacen en zona de tres cuartos Raúl que sale F1 Raiders Que sale Atentos a la subida del lateral Hay mucho espacio Carretera y Manta Carretera y Manta Intenta filtrar la pelota Cacho Espectacular La anticipación de Cacho En esta jugada Ataca a F1 Raiders Con muchísimo peligro Por la banda derecha La pelota de Jorge Jorge que la protege Se la quita a Sebas Sebas que no se complica La vida El balón nuevamente Afuera de banda Va a sacar a Kassber Kassber para Jorge Ahí está el medio centro Ofensivo De F1 Raiders Atentos al balón Que va a despejar Monta Pero nuevamente F1 Raiders Ahora encerrando Elements Y sale Skriller Skriller que juega Para Riememberg Riememberg Que cambia Larguísimo Cambio de banda Ahora intentando Perseguir la banda Uy 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 Y el centro Que valiente Ha estado el portero De F1 Raiders Se lanzó Con todo Puso toda la carne En el asador Y consiguió Y consiguió Blocar el esférico No con poco esfuerzo Sigue F1 Raiders El balón de Ann Kassber Ann Kassber Que intenta meter el balón En profundidad Está muy atenta A la defensa de Elements Sale nuevamente Skriller La corta El balón se queda muerto Sale Squishy Squishy Que chuta Fuera Balonazo tremendo Que se pierde Por el lado izquierdo De Kassber De Elements Minuto 24 Sigue valiendo El gol de Riememberg Sigue valiendo El gol de Riememberg Que ha sacado Toda la magia Que atesoren Su mando En sus manos Monta Monta para Cacho Cacho para Pinga Pinga para Javo Atentos al balón En profundidad Ahora si que hay mucho peligro Posible pase de la muerte Va a llegar Gol 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 en acusativo Gol en genitivo Gol en nominativo Todo esto Romano Que sabe latín Que bien se situó Para el pase de la muerte Donde Riememberg No ha fallado Lo ha puesto Para que solo tuviera Que empujar el balón Su compañero Elements Que pone el 2 a 0 Y ahora es Romano El que vuelve a irse Por la banda Riememberg La pone atrás Gol Ay mi madre Chufazo Gol De Java Saco la metraleta Javo Nueva asistencia Riememberg Riememberg Ay mi madre Que me dejó Las amígdalas Que golazo Acaba de marcar Elements Squishy Sega Kit F1 Raiders Que se ha quedado Muy tocado Con este Doble gol En muy poco tiempo Parecía que podía Levantar la situación De hecho Han cogido un poquito El toro por los cuernos En algunos minutos De esta primera parte Pero Menudo dos ataques Les ha situado Ahora Elements 3 a 0 Vamos a ver Como se desarrolla Lo que queda de partido Vamos a ver F1 Raiders Consigue remontar Pero madre mía Este tercer gol Ha sido Una auténtica maravilla Donde la ha puesto Javo Espíritu Nuevamente Intentando buscar A Riememberg Riememberg Que se encuentra Con la posición Del defensa De F1 Raiders Que la pone en la portería Sale Chivirón Chivirón para Pacheco Pacheco Que se encuentra Con Javo Nuevamente Elements Que se está haciendo Cuando amo Y dueño Del partido Cacho La cambia banda Madre mía Cuanto está el peso Atómico del salchichonio Vaya melón Raúl Que la juega Nuevamente Para Lobo Lobo Para Raúl Raúl Que la cambia De banda Nuevamente Intenta llegar F1 Raiders Chivirón Chivirón Que se da la vuelta Chivirón Que juega Centro del campo Está Lobo Lobo Que avanza Lobo Que avanza Con el balón Intenta filtrar El balón para Jorge Jorge La pelota Para Bombe Era buen balón Segundo palo Esos balones Son muy peligrosos En este FIFA Intentaba llegar Pero es Julio Larguísima carrera De Julio Uy, 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 madre mía, que cesión peligrosísima Estoy seguro que ese jugador le debe dinero a su compañero Ann Kasberg Para Sega Kit Sega Kit que juega para Chivirón Chivirón que intenta jugar hacia el centro Pero está bajado nuevamente, muy atento Subiendo y bajando Sebas Sebas que se encuentra ante Sega Kit F1 Raiders ha subido la línea de presión Va a intentar dar la sorpresa Va a intentar, al menos, plantar Kahn en la segunda parte Se la llevan Kasberg Ann Kasberg para Squishy, Squishy ¡Se mete! ¡Parada de Bombe! ¡Ha parado Bombe! Espectacular Bombe en la salida También muy valiente Como su homónimo de F1 Raiders El Balón de Lobo ¡Bombe! Dos minutos de descuento que marca el árbitro asistente Se acaba la primera parte ¡Buah! Vaya primera parte Y lo que me ha gustado muchísimo Es el tercer gol El tercer gol me ha parecido auténtica y soberana Maravilla Al final ganas la porra Sí, sí Eso parece Vamos a la segunda parte Comienza nuevamente el partido Elements que va ganando Uy, 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 uy La defensa de F1 Raiders Que se ha dormido un poco Es Kriller Se le escapa el control El balón se pierde por línea de fondo Saca nuevamente Tony Pinga, pinga para Zizou Zizou para Chivirón Chivirón que juega atrás El balón para Julio Julio que se encuentra con Espíritu nuevamente Javo Javo atrás para Stryker Stryker monta Vamos Espíritu Espíritu que la filtra El balón para Julio Julio que sigue para Chivirón Pero nuevamente corta Espíritu que ha cortado ya tres balones En la misma jugada Espíritu que la pone Segundo palo Remember Remember Tony nuevamente Muy valiente Y Remember Haciendo muchísimo daño Por la izquierda Dito Dito que la juega para Romano Romano para Remember De tacón Tacón para Javo Javo para Skriller Skriller nuevamente Remember Haciendo mucho daño La pone Romano que llegaba con todo Ponía la cabeza El cuello Las amígdalas Y el hipotálamo En ese cabezazo Pero no consiguió llegar Llegó a la defensa De F1 Riders Balón nuevamente Elements Por el lado izquierdo Corner Saque de esquina Para los chicos Que visten de Amarillo y blanco Balón de Dito Remember Gool De River Factor diferencial En este partido Dos goles Dos asistencias Madre mía Remember ¿Qué te han dado? Lo has dicho antes En Twitter Estabas motivado Para que te casteara Pero madre mía Menuda exhibición Ahí está Espíritu Espíritu para Pinga Pinga Para Monta Y Elements Que no quiere Parar Parar de marcar goles Sebas Sebas que juega Banda Nuevamente Para Skriller Skriller que llega Nuevamente Para Remember Remember Que intenta Llevársela Remember Que sigue Se le fue El control Pero ya estaba Montando Una nueva Un nuevo Truco satánico El balón El balón de Skriller Sacando toda la magia Remember El estadio Puesto en pie Monta Monta Que juega Para Romano Romano Para Espíritu Espíritu Que juega Nuevamente Para el lado Fantástico Javo Javo Para Espíritu Que bien Está jugando Este muchacho También Romano Romano Que intenta Darse la vuelta El balón Llega Remember Remember Que la pone Rabona Gol Romano Romano Que nunca Remember Que nuevamente Da otra asistencia Yo creo Son dos goles Y tres asistencias Esto es un festival De Elements Fútbol Club Que están pasando Por encima De F1 Raiders Creo sinceramente Que durante La primera parte A lo mejor No veía Este resultado Pero en esta segunda parte Está siendo muy superior El conjunto De Elements Uuuu Nos entendieron Entre bomba Y monta Pero finalmente La sangre No llega al río Balón Que llega nuevamente A la zona De F1 Raiders Se vieron Que intentaba llegar Para Pinga Pinga Para Espíritu Espíritu Que vuelve A filtrar Un balón Ahora si Está muy atento Al defensa Central de F1 Raiders Que despeja Y sale Balón Por Bamba Minuto 65 Elements Va ganando 5 a 0 A F1 Raiders En lo que está siendo Pues todo Una demostración Coral De buen juego De buen juego Sale Pinga Pinga Que llega para Romano Romano Que la va a jugar Atrás Para Espíritu Otro jugador Muy destacado En este partido Para Romano 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 Riememberg Gol Riememberg Hacktrick Se llega El balón Los corazones El estadio Las columnas griegas Y lo que haga falta Madre mía Tres goles Tres asistencias De Riememberg En este partido Que está haciendo Mucha pupa Desde el lado izquierdo Ann Kasberg Ann Kasberg Que juega para Esquisi Pacheco Pacheco Que intenta filtrar el balón Va a llegar Cacho Llega Jorge Jorge Medio centro ofensivo De F1 Uff La despeja Espíritu Que está en todas partes Claro Es una parte De la Santísima Trinidad Pues ahí está el Espíritu Julio Julio Que va a jugar En profundo Uff Era buena la idea Se le escapó El control No calculó bien El bote Jorge Elements Que va ganando 6 a 0 Ante en C1 Riders Balón a banda Ahora se le ha escapado La La Fuerza Cuánto está Paso atómico Del salchichón Y luego le preguntaré A Rene A ver que me cuenta Balón de Sebas Sebas hacia el centro Del campo Romano Ay mi madre Espíritu La que acaba de recibir Patadita por detrás No muy bonita Y ahí sigue Elements 6 F1 Riders C Sigo pensando que F1 Riders Al menos un gorito Si que se ha merecido Durante el partido Pero Madre mía Ha estado muy potente El juego de ataque Elements Intentaba filtrar un balón Muy en largo Tony ha salido Con muchísima seguridad Romano que la roba Remember Buscando la escuadra Buscando la escuadra El jugador Donostiara Y Tony Que sigue Poniendo el balón El balón para Jorge Sale F1 Riders con todo Jorge a la banda Balón para Ancashberg Ancashberg para Raúl Raúl que intentaba filtrar el balón Pero despejadito Y Ditto Que manda Un auténtico Bus Que llegan A los dominios De Sissou Lobo que recibe Un balón demasiado fuerte De su portero Scribler que se encuentra Con Jorge Jorge que le intenta jugar Pero estaba nuevamente Espíritu Espíritu Romano Romano que intentaba Llegar a Remember Pero el balón Ha pasado de largo Chibirón Sale nuevamente F1 Riders Intenta cambiar el juego Estaba muy atento Ahí la defensa Sebas Es balón De fuera de portería Partidazo de Espíritu Estoy totalmente de acuerdo Contigo PxJazz Balón 80 minutos Sebas Sebas Que juega por el centro Va a llegar Chibirón Chibirón Para de Sega Kit Sega Kit Para Julio Julio Que juega Para Chibirón Chibirón Al centro Hacia Jorge No llega De pinga Pinga Con Chibirón Va a ser falta Falta Tarjeta Amarilla Para Pacheco Balón Que va a poner nuevamente Elements Elements Desde zona De centro del campo Cacho Cacho Para Monta Monta Que intenta llegar nuevamente Espíritu Espíritu Seba 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 Que da la vuelta Cambia el juego El balón Para Raúl Raúl Que se da también La vuelta Y cambia nuevamente El juego Para Julio Julio Que llega Para Chibirón Chibirón Que intenta filtrar El balón El balón Que va a llegar A Jorge Jorge Que sigue Intentando Un regate De fantasía Pacheco Pacheco Para Chibirón Chibirón Que la pone Despeja nuevamente Dito Minuto 87 El partido Languideciendo El balón De Raúl De Raúl Remember Con Jago Jago Con Espíritu Espíritu Que intenta filtrar El balón Va a llegar Jorge En funciones defensivas Valiente Ayuda defensiva Del medio centro Ofensivo De feo De unos riders Balón Para Chibirón Chibirón Que intenta Darse la vuelta Chibirón Para Squishy Squishy Que intentaba Un recorte Que tenía Muy buena pinta La consiguió Cortar Elements Jorge Jorge Que juega Atrás Balón Para Julio Julio Para Sega Kit Sega Kit Que juega Nuevamente A banda Banda Izquierda Para Jorge Jorge Que intenta Darse la vuelta Jorge Que la pone Jorge Para donde Bombe Para donde Bombe Mamma mía Como está El patio Balón De Ancashberg Dito Dito Monta Sega Kit Mi madre Que vuelo Sin motor De Bombe Ancashberg Que la vuelve a poner Intentando llegar F1 Raiders Sinceramente Lo estoy diciendo Yo creo que F1 Raiders Ha merecido Un gol Pero es que El partido Que ha hecho Bombe Ha sido espectacular Pero para espectacular El partido Que ha hecho El delantero Izquierdo De Elements Tres goles Tres asistencias Elements 6 F1 Raiders Cero Como empieza La Summer Cup Ay mi madre Ay mi madre Que me da algo Dos golitos Por cierto De Romano Y otro jugador Muy a destacar Espiritu Que estaba En todas 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 Partes Buen partido A nivel Coral De Elements Insisto Romano Espiritu Remember Entre los tres Han hecho Muchísima pupa AF1 Raiders